A través de la historia, los murciélagos han adquirido una percepción negativa por una buena parte de la sociedad, infundada quizá por la información errada o parcial de los medios de comunicación, su relación con historias de terror o simplemente por el temor a lo desconocido. Los humanos necesitamos a los murciélagos mucho más de lo que creemos, debido a que son sembradores de bosques, polinizadores de flores y controladores de plagas. Los murciélagos son particularmente diversos en la Amazonía colombiana. De las 209 especies reportadas para Colombia, 124 están en la Amazonía. Contrario a lo que se cree, los murciélagos no solo se alimentan de sangre. Tres especies de las 124 lo hacen. Son muchas más las que se alimentan de néctar, polen, insectos o frutos. Reconocer de que se alimenta una especie es relativamente sencillo. Basta con detallar su cara, el tamaño de sus orejas, si tiene cola o no y si tiene membrana entre las patas. Una especie que se alimenta de néctar tiene un hocico y una lengua larga con muchas vibrisas. Generalmente tiene cola muy pequeña y la membrana entre las patas es corta. Cada especie puede usar distintos refugios, como cuevas, barrancos, debajo de raíces, huecos en los árboles e incluso pueden construir sus propias casas. Gracias por ver el video.